¿Qué medidas va a reforzar y cómo va a dotar con eficacia la lucha contra la violencia de género? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Señoría, usted nos ha relatado datos estadísticas, algunos de ellos del Consejo General del Poder Judicial, otros de estos estudios, de otros estudios de informes y estadísticas que conocemos sobradamente dentro de la Consejería de Familia y en la Junta de Castilla y León. Mire, usted se hacía alusión a varios datos. Me ha dicho que iba a hacer una reflexión, pero exactamente no me ha quedado claro cuál es la reflexión ni la conclusión a estos datos a la que usted quería hacer alusión. Yo le puedo decir, por ejemplo, que los datos del Consejo General del Poder Judicial, del observatorio, que aluden a un incremento de las denuncias presentadas tanto en España como también en Castilla y León, superando la barrera de las 5.000 denuncias. Y coincidiendo conmigo, en lo que yo le voy a decir, asociaciones feministas y la propia presidenta del observatorio de género del Consejo del Poder Judicial, estos datos de incremento, sin duda, yo considero que son en una parte positivos, porque supone que emerge, que subyace, que afloran situaciones muy duras dentro del hogar familiar, que salen de ese ámbito familiar y la mujer, en muchos casos, la mayoría de los casos, se atreve a denunciar. Y eso es claramente positivo. ¿Por qué? Porque una vez que se denuncia, se activan los mecanismos de protección y, por tanto, la mujer se siente protegida. Y, a su vez, los expertos también dicen que, si incrementan las denuncias, es positivo porque, por un lado, se activan los mecanismos de protección, pero también, lógicamente, porque permite a la mujer que aflore esa situación difícil en la que ella se encuentra. Pero, además, también es importante destacar que, al denunciar y al activarse los recursos, pues la mujer está mucho más protegida. Mire, yo creo que todos estos datos, yo, una víctima de violencia de género, una denuncia, sin duda, es totalmente alarmante. Y tiene que servirnos de acicate para seguir trabajando. Pero también le digo que usted ha mencionado un dato en el que dicen que Castilla y León tienen la ratio de mujeres víctimas más bajo del país. Al tener ese dato siendo positivo, para mí sigue siendo negativo y, por ello, debemos de seguir trabajando. Y seguimos trabajando en un modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género que pusimos en marcha a finales de diciembre del 2015, que nos ha permitido llegar a convenios con el Tribunal Superior de Justicia, con la Fiscalía, con el Colegio de Farmacéuticos, con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, con el Colegio de Profesionales de la Psicología, pero también con poner en marcha protocolos con las universidades públicas y privadas, formar a más de mil profesionales, tener formados y, además, con el conocimiento y con las guías correspondientes y los protocolos a 600 coordinadores del caso, a los cuales se puede dirigir una mujer o una víctima de violencia de género. Hemos activado nuevas prestaciones, nuevos servicios que se han incluido en la actualización del catálogo de servicios sociales. Con ello, le quiero decir, señoría, que, siendo estos datos una buena… tienen una parte positiva, también tienen una parte negativa. La parte positiva es que las mujeres están dando el paso para denunciar y tienen una parte negativa, que siguen siendo datos inadmisibles, pero que desde la Junta de Castilla y León estamos poniendo en marcha todos los instrumentos para despegar el modelo de atención en coordinación, en red y que, desde luego, vamos a seguir incidiendo en todos los aspectos que hemos destacado que son importantes. Y en cuanto a la comisión que corresponde a estas puertes convocar, pues ustedes mismos tendrán que presentar esas conclusiones y estaremos encantadas de acogerlas. Muchas gracias.